Derechito al vicio, somos RCCine y en esta nueva ocasión venimos a presentarte el séptimo volumen de la colección de Marvel vs. El tomo más esperado que teníamos de esta colección, la mejor historia básicamente vendría a ser por parte de este coleccionable de varios vs. de varios crossovers, entre los mejores superhéroes de la editorial. Como verán acá en esta edición no solamente van a tener dos crossovers, van a tener tres crossovers que están alineados bajo la misma trama, bajo el mismo universo. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver ahora yéndonos derechito al vicio con la historia porque es muy interesante como se fue planteando este microverso en estos tres volúmenes, en estas tres miniseries limitadas que fueron publicadas desde el 2010 hasta el 2013. Ahora sí, vamos a verlo. Antes que nada vemos en la portada que los crossovers que nos presentan son los de Avengers vs. Universo Marvel, ya es bastante potente, Universo Marvel vs. Wolverine. Y nosotros ya habíamos visto en tomos anteriores, en varias series limitadas, que muchas veces está este concepto de que un superhéroe o de que un antihéroe como Deadpool se enfrente al resto del mundo, al resto de los superhéroes con sus propias habilidades. Así que, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver un giro bastante interesante. Y este es el volumen número 7 y este es el mejor volumen, te podría decir, de toda la colección. Pero bueno, ya había sido editado acá en el país en varios banners. En el país no, realmente llegó al país la edición española de Panini España, que tenía un par de estos dos tomos, de estas dos historias. Pero en realidad, como verán, estaba inconclusa porque son tres las historias que vienen dentro de este tomo. Van a estar Universo Marvel vs. Wolverine, Avenger vs. Universo Marvel y el más importante, el Universo Marvel vs. Punisher. Pero, como te muestran acá a continuación, todas fueron hechas, acá lo van a presentar en forma lineal, en forma temporal, para que uno lo vea. Ya, viendo acá el borde del libro, te das cuenta de que son tres historias diferentes, por el tipo de marcos. Pero, no fueron publicadas, o sea, no fueron publicadas temporal, cronológicamente. Primero fue publicada la de Punisher, que es la final, va, déjeme ver un segundo. Sí, la primera historia que se publicó fue la de Punisher, que es la final de todo esto. Después se publicó la historia de, na na, la de Wolverine, que es la primera que vamos a ver acá. Y la última que se publicó, del 2012 al 2013, es la de Los Vengadores, que es justo la que está en el medio. Así que si vos coleccionaste uno de los dos primeros tomos, te faltaría el tercero, o así, te estaría faltando todo, pero acá lo tenés completito. Así que vamos a mostrarles lo que es. Marvel Universe vs. Wolverine, número uno. Ya vemos desde un principio que le encontramos a Wolverine, a nuestro querido Logan, matando a sus compañeros X-Men. Matándola acá a nuestra Kitty Pryde, matándolo al Coloso. Pero él se lamenta, se lamenta de que él fuese su mejor amigo. De que él fuese con quien empezó esta cruzada al ingresar a la segunda agrupación de los X-Men. Sin embargo, a su mejor amigo lo tiene que despedir de la peor manera posible. Pero todo esto pasó días atrás. Días atrás cuando Spider-Man entraría en medio de un partido de hockey. De un partido donde estaría peleando contra el reino. Y en vez de atacarlo o detenerlo, se lo comería en vivo, en frente de las cámaras. Frente a todas las personas que los asisten. Acá lo vemos, un Spider-Man totalmente descolocado, totalmente enloquecido. Una bestia. Entonces acá, junto con Reed Richards y los Cuatro Fantásticos pudieron detenerlo. Pudieron detener a su compañero Spidey. Sin embargo, no saben qué es lo que generó esta brutalidad. Esta bestialidad en su forma de ser. Que lo llevó al canibalismo mismo. Acá ya uno ya ve esta red flag y ya se da cuenta de qué va la historia. Pero bueno, sigamos. Entonces, mientras Wolverine sigue investigando. ¿Quién es? O sea, ¿qué es realmente lo que le pasa a Spider-Man? Hay alguien suelto que mató a su compañera Psylocke. En medio de una misión. Entonces ahora dicen, ¿se escapó Spider-Man? ¿Acaso esto es un brote psicótico que le está pasando a varios? Y viendo las noticias, se ve que esto es una infección que está devorando a varias personas. Que está volviéndolos a los buenos malos. Que los está volviendo animales bestiales contra el resto de la humanidad. Sin embargo, Wolverine quiere ir y cazar a quien mató a su compañera. A su amiga. Vamos a ver que ya no es una cacería entre quién es el bueno y quién es el malo. Sino que la sociedad se está perturbando. Y vemos que hasta los más chiquitos se vuelven caníbales contra el resto de las personas. Entonces, Wolverine está enfadado. Porque Wolverine es un tipo de acción. Es un tipo que dice, vamos a encontrar al villano y lo acabamos. Pero pasa algo. Pasa que Richards es alguien que quiere crear una vacuna. Quiere crear una solución química a todo esto. Porque por lo visto, la enfermedad está en todas partes. Y todos podrían transformarse. Entonces, bueno, acá vamos a ver que Wolverine se encuentra con Ángel. Con su viejo compañero que venía a traerle ayuda. Venía a traerles aportes médicos desde su ciudad, desde Canadá. Sin embargo, Ángel también ha sido infectado fuera del país. Y acá Wolverine, uno a uno, va matando a todos los X-Men infectados. Pero bueno, acá lo vemos en esta imagen que está tremenda. Wolverine todo destrozado. Después de matar a todo su equipo. Acá tenemos este silicónico avión invisible que siempre manejan. Y está todo el equipo muerto. Solamente él sobrevive. Y ahora pasamos al Wolverine número 2. ¿Por qué? Mientras él está devastado por tener que matar a sus viejos compañeros y ver a Spider-Man, que es el paciente cero. Sin darles una vacuna, sin darles una respuesta. Todo el universo alrededor se está destrozando. Los héroes pelean contra los caníbales. Los caníbales son héroes o villanos. Punisher hace las suyas matando a todos los que puede. Y Hawkeye, acá están los tres grosos. Los tres grosos juntos, Hawkeye, Wolverine, Punisher, están matando a todo lo que dé alrededor suyo para poder encontrar, para poder darle tiempo a Richards de hacer una vacuna junto con Black Panther y con las mentes más poderosas del universo de Marvel. Sin embargo, nada de esto cambia. Nada de esto hace que Wolverine se sienta mejor. Y siguen viendo más y más compañeros caer en la oscuridad. Pero, ¿qué pasa? Mientras tanto, van a ver que al regresar a la torre de Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, Spider-Man escapó. Spider-Man escapó, pero con la ayuda de Bestia. Bestia quien también se ha transformado en un caníbal. Acá ya podemos decirlo tranquilamente. En una especie de zombie humano. Un zombie al estilo Zack Snyder. Ese tipo de zombies se han transformado. Zombies inteligentes. Zombies que quieren comérselos a todos. Entonces tienen que ir y detenerlos. Pero no van a ser tan poderosos. Spider-Man y Bestia escapan. Spider-Man, que es el paciente cero. El primero en transformarse logra escapar. Y vamos a ver que el que lo liberó no ha sido nada más y nada menos que la Mole. La Mole que acá está con varias manos cortadas como si fuese un collar. Dándole bomba a She-Hulk Rojo. Pasemos al tercer número donde ya vemos que la Mole junto con diferentes... O sea, la Mole junto con diferentes caníbales van a empezar a ser tribus. Van a empezar a ser familias de caníbales. Y a trabajar en equipo con inteligencia propia. Para poder eliminar a estos hechiceros. Para poder eliminar a estos médicos que quieren encontrar una vacuna. Vamos a ver entonces como el camino de Punisher, Wolverine y los demás se cruza con el del Capitán América. Y tienen que lograr detener a todos los caníbales posibles que están siendo liderados en este mismo momento por el peligroso Hulk. Que está más poderoso. Y mira, un Deadpool. Que está más poderoso y brutal que nunca. Entonces va a haber una batalla en el puente de San Francisco. Me parece que ya están en San Francisco. Todavía se irán en Manhattan. Pero bueno, en el puente donde se van a dar con todo. Van a atacar a la antorcha humana. Esto es una pelea bestial porque Hulk, más poderoso que nunca, va a atacarlos con todo. A todos. Y le va a romper. Esto se veía imposible. Vieron que siempre estaba esta icónica pelea entre Wolverine y Hulk. En este momento le arranca el brazo de un mordisco. Ese brazo de adamantio se lo parte por completo. Y acá es cuando le preguntan a Hulk. Esperen que Hulk. Acá Wolverine logra sobrevivir pero está hecho bolsa. Porque explotó con una explosión de la antorcha humana que se volvió caníbal. Y acá bueno, los únicos que lo rescatan son Capitán América. Punisher y Deadpool. Recuerden que siempre hubo una amistad ahí medio triangular. Entre el Capi, Wolverine y Deadpool. Pero Punisher está ahí como también un reasesino. Entonces, mientras él se recupera le preguntan. Wolverine, ¿a vos se te regenera el brazo tipo Deadpool? No lo sé, voy a tener que esperar un par de meses para averiguarlo. Pero mientras tanto, Hulk sigue gobernando con la mole a toda la tribu de todos estos caníbales. Y acá está Deadpool, que fue de infiltrado para averiguar qué onda con ellos. Para saber qué es lo que van a hacer después. Si los van a atacar o si tienen información. Pero algo pasa con la mente de Deadpool. Su segunda parte, su segunda mentalidad que está ahí dentro suyo. Que después sabemos que es otra persona. Está volviéndose caníbal. Se está comiendo otros humanos. Entonces Deadpool está ahí dividido como... ¿Es de los buenos o es un caníbal? Pero bueno, sigamos con la táctica. Porque mientras Deadpool regresa... Acá Wolverine se da cuenta de que algo huele mal con el cuerpo de Deadpool. Porque Wolverine huele la sangre, huele la carne. Y sabe que Deadpool se estuvo comiendo un mac pibe. Se estuvo comiendo un mac humano recientemente. Entonces le dice... No hagas nada loco porque te rompo en pedacitos. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Y digamos que acá le deja bien en claro que no le cae bien. No le cae nada bien pero que lo entiende. Que sabe muy bien cómo piensa. Y que por eso no quiere que se vuelva un loquillo. Entonces mientras tanto, mientras tratan de hacer un... ¿Cómo se dice esto? Mientras tratan de hacer un... Un perímetro. Sí, un perímetro de fuego contra los caníbales. Van a darle tiempo al equipo de Richards y de los científicos para escapar. Con todo su... Bueno, con toda su inteligencia científica para poder escapar de la ciudad. Wolverine está ahí con Punisher, con Deadpool haciendo tiempo. Pero van a tener que pelear nada más y nada menos con el bestial Hulk. Mientras Punisher y el Capitán América están disparando en la terraza. El Capitán América empieza a sentir efectos de que se está por transformar en uno de esos caníbales. Y le pide a Punisher que le dispare. Que le dispare antes de transformarse en uno de los malos. Y bueno, acá Punisher se despide diciéndole que siempre fue su ERE y le da el tiro de gracia. Bueno, Wolverine logra atacarlo a Hulk para hacerlo caer, para romperle la cabeza. Y escapar, aunque está en pedacitos. Y a nuestro Deadpool lo aplastó por completo Hulk. Pero Punisher escapa y Wolverine sobrevive. Pasaron varios años. Varios años en la Antártida, en varias cúpulas científicas. Richard Eich todavía sigue investigando la vacuna para probarla en los humanos que quedan con vida. Mientras Wolverine sigue formando parte del equipo de ataque que sigue peleando contra los caníbales. Acá lo vemos todo tapado por la nieve. Acá lo vemos en cuerito. Entonces ahí terminaría la cronología de la historia. Pero ¿qué pasa? Como vieron, como les dije anteriormente, esta historia tiene un presente y un futuro que se van combinando en ambos arcos. Pero acá vamos a seguirlo cronológicamente para llegar a un final, hasta cierto punto de la trama. Porque en Marvel vs The Avengers el protagonista es Hawkeye. Hawkeye que en un principio acá nos presentan que él siempre piensa que él estuvo trabajando en solitario. Que siempre fue la paria negra, siempre fue la boveja negra del equipo. De cualquier lugar al que iba. Pero que lo peor que le pudo haber ocurrido es tener que matar al amor de su vida. Acá la vemos todita transformada en caníbal. Mirenle la cara de caníbal pidiendo carne. Y él le va a dar flechazo en su lugar. Entonces ahora en este mismo momento él está trabajando en solitario todavía. Es lo mejor que pueda hacer. Por más de que él siempre trabajó en equipo, siempre se ha sentido Solari. Mechanic Fury le pide ayuda para poder dar de baja a todos los caníbales de la ciudad. Antes de que le prendan fuego. Antes de que le echen misiles por encima. Entonces acá tiene que reunirse junto con los Avengers que quedan con vida. Vemos al capitán. Vemos al resto de los demás. Acá está Wolverine. Está Starboy. Está, bueno. Pantera Negra. Aunque me parece que esa es la hermana de Pantera Negra. Pero hay varios de los Vengadores en pie. Y la pelea cada vez se va a hacer peor. Black Panther está acá con el equipo científico, con Bestia. Con Richards antes de que se vuelva loquito. Pero bueno. Acá nos muestran el momento en el que Bestia y Spider-Man se comen a Hank Pink en el laboratorio. En el momento en el que la Mole deja libre a Spider-Man. Este tipo de cruces entre la historia anterior me encantan. Porque te muestran otro lado de la misma historia. O sea, nuevos frames. Nuevos cuadros. Pero bueno. Thor se está volviendo loco. Thor ya no lo soporta a nadie básicamente. Y el equipo de los Vengadores cada vez se ve más reducido. Y de pasar a ser héroes ahora son todos asesinos. Ya no pueden detener directamente a los malos. Ya tienen que trabajar en equipo con los malos para matar a los que quieren destruirlos. Ya es una carnicería total. Y en los centros de refugios se están haciendo todos los días hisopados. Y miren que esta historia es muy potente para la época en la que estamos viviendo. Es muy potente. Porque se hacen hisopados todos los días para saber quién está infectado y quién no. Y al que no lo está lo aniquilan por completo. Porque no lo pueden mantener con vida. Entonces ya acá vemos una escena desgarradora donde Luke Cage mata a su compañera Squirrel Girl y a su novia. Que no me acuerdo si esta vendría a ser Jessica Jones. Porque acá con la sombra no sé si es rubia o castaña. Pero bueno. Entonces ya acá es cuando Hawkeye presencia la escena en la que Punisher tiene que matar y aniquilar al Capitán América. Y el resto del equipo de los Vengadores vemos que siguen peleando con Juggernaut contra otros más. Hasta que aparece nuestro peligroso Doom. ¿Para qué? Para ofrecerles una cura. Para ofrecerles la cura a esta zombificación. A esta distopía. A cambio de que se les arrodillen y les den todo el poder a él. El poder mundial encima les pide. Pero nadie cree en él. Nadie confía en él. Acá vemos a Deadpool de nuevo. Y todos van a empezar a atacarlo de una. Todos van a decir. Che no confían en ese tipo. Se viene a aprovechar la situación y quiere destruirnos. Pero él les muestra. Les muestra que su país. Les muestra que todo su país se encuentra bajo perfecto control. Que todos viven felices. Que todos están re tranquilos. Acá vemos a Elton John feliz. Sin embargo. Él les va a dar esta tecnología solamente si les da el poder completo del mundo. Pero todos los Avengers juntos van a atacarlo. Todos los Avengers van a tratar de detenerlo y destruirlo. Pero él se hizo más poderoso que ellos. Se hizo más poderoso que nunca. Y esto ya es otro red flag. Vamos a saber por qué. Entonces continúa la batalla. Y mientras están perdiendo. De la nada van a ser atacados por los Morlocks. Que están siendo liderados. Bajo tierra salen de la nada. Liderados por Hércules. Por un Hércules con calaveritas. Es un Hércules que se volvió un caníbal más. Entonces ahora. Con todos los números en contra. Los Vengadores van a pelear contra los Morlocks. Van a pelear contra Hércules. Que es como el más poderoso de la tierra en ese momento. De los humanos. Sin embargo. Todos van a ver como Doom los da de baja de una. Y todos se van a arrodillar para darle su poder y control a Doom. Pasamos al siguiente número. Donde ya todo se está volviendo una distopía total. Doom empieza a gobernar la ciudad. Con sus Doom bots. Con todos sus clones robóticos. Y hace unas vallas eléctricas alrededor de la ciudad. Para quemar vivo a todo el que quiera cruzar. Mientras tanto. Todos los que están adentro. Que todavía están siendo controlados o no. Les ponen estas piedras místicas. Estas piedras alquímicas. Que el propio Doom utiliza. Para ver si se transforman en Bostrons o no. Pero hay algo raro. Hay algo raro. Y Thor no lo acepta. Entonces Thor. Luego de pelearse contra nuestro Hawkeye. Se escapa. Se va a su mundo. Y dice. Bueno. Larguen. O sea. Se va completamente. Los recontraabandona. Y solamente quedan héroes. En pie con Mohokai. O Punisher. Que está a lo lejos. Punisher. Que no confía para nada en Doom. Y bueno. Acá vemos que mientras tanto. El resto de los mutantes. El resto de los caníbales. Fuera de la ciudad. Se están armando de clanes. Están volviendo familias de monstruos. Básicamente. Aguarden un instante. Que saco la publicidad de fondo. Mientras tanto. Les recomiendo tomar café. En estos días fríos. En estos días en los que. Puedes confundir una gripe con algo peor. O peor aún. Puedes tener algo peor. Y a la vez tener gripe. Porque es una mala combinación. Pero bueno. Si vamos adelante. Vamos a ver. Que se armaron clanes. Entre los caníbales. Vamos a ver acá. Por ejemplo. Deadpool tratando de rescatar. A los pocos compañeros. Que le quedan vivos. Y mientras tanto. Doom está controlando. Y viéndolo todo. Está moviendo los hilos. Desde su torre. Sin embargo. El equipo de Reed Richards. Ya se escapó. Ya se escapó. Y está viendo. Cómo curar. Al resto de los humanos. Creando una vacuna. Pero a la vez. Le mandan a Quicksilver. Para que le dé. Una de las piedras Doom. Para investigar. Qué poder tiene exactamente. Para controlar a las personas. Y acá vemos que. Dentro. Dentro del lugar. Donde están todos los refugiados. Shihulk Roja. Enloquece. Y varios. De los demás. También enloquecen. Entonces. Hay una pelea interna. Total. Y cuando Hawkeye. Va a pedirles. Explicaciones. A Doom. De por qué su piedra no funcionó. Vemos por un lado. Que Doom está lleno de sangre. Alrededor del hijo de Wolverine. El hijo de Wolverine. Que se ha curado. De su locura. Se ha curado. De su canibalismo. Entonces ahora. Solamente les quedan creer. A Doom. O tratar de buscar alguna solución. Pero cuando se reúnen todos. Para ver qué podemos hacer. Doom está ocultando algo. Doom está teniéndonos una trampa. Con esas piedras. Pero no tiene ninguna otra opción. Por más de que discutan. No tienen otra opción. Más que cederle el poder. Mientras tanto. Pero es acá donde Hawkeye. Se va a echar para atrás. Y darse cuenta de que. Doom. Es realmente. Mira. Se la quiere comer a Jennifer Lawrence. Se quiere comer a Jennifer Lawrence. Porque en una captura anterior. Vemos que Hawkeye persigue a Deadpool. Que está cargando una bolsa de sangre. Y era Jennifer Lawrence. Es decir. Era Mystic. Se quiere comer a Mystic. Sabíamos que era supervergillo. Pero no a ese nivel. Con una manzana en la boca. Se la quiere comer. Entonces Deadpool. Que recuerdan que en la historia anterior. Ya había tenido un poquito de canibalismo en su mente. Ahora es un caníbal total. Siguiendole las órdenes a Doom. Pero bueno. Ya llegamos al capítulo 4 de Los Vengadores. Acá vemos a Thor todo con barba. Todo re furioso contra Hawkeye. ¿Qué va a pasar? Bueno. Doom. Que mandó a control. Que terminó obteniendo el control total de toda la ciudad. Con sus piedras Doom. Controla lo que es el enojo. El enfado primordial que está en la mente de los humanos. Pero su cura. Lo que hace en realidad. Es lavarles el cerebro. Borrarle por completo. Para que no terminen dañando a nadie. Para que terminen siendo unos zombies. Pero sin hambre. Básicamente. Entonces él puede controlar con las piedras. Quienes se transforman en zombies. Y no. Y entonces puede tener un ejército. De todos los Vengadores. Que tengan el collar encima. Acá se pone en rojo. Y ya los puede controlar. Entonces ahí empieza una masacre. Empieza una masacre. Acá con Hulk y Rojo. Y todos van a empezar a pelear dentro de la ciudad. Pero bueno. En el laboratorio de la resistencia. Que está en Alaska en este momento. Vamos a ver que Black Panther y los demás. Siguen viendo como funcionan las piedras. Realmente. Entonces las tienen que destruir. Para poder salvar a los pocos Vengadores que sigan en pie. Si no se los van a devorar toditos. Todos los hombres de Doom. Y bueno. Acá. En el peor escenario de todo. En medio de esta pelea. Iron Man se ve infectado. Iron Man se ve devastado. Y termina transformándose en una de estas bestias. Dentro de su propia armadura. De la cual no va a poder salir. Y va a terminar muriendo. Asfixiado dentro de esa. De inanición. Entonces acá Thor. Que está viéndolo todo. Desde Asgard. Ve como el propio Loki se burla de él. Como se burla del fin de la era de los hombres. De los humanos. Como él no pudo protegerlos. Para nada. Y Hawkeye está solo. Hawkeye está decidido a eliminar a Doom de una vez por todas. Va a utilizar una de las garras que quedó colgando. Del brazo que le comió. Va. Que le cortó Hulk. Una de las garras de Wolverine. Para poder clavárselo en el cerebro a Doom. De un solo flechazo. Porque si. Doom es poderoso. Doom es re poderoso. Mágicamente. Tecnológicamente. Físicamente. Pero. Se la cree. Y eso es lo que dice Hawkeye en esta historia. Se la cree. Y esa es su mayor debilidad. Entonces solamente queda. Hawkeye. Tratando de eliminar a todos los. Zombies que quedan en pie. A todos los que están en la ciudad. Punisher también está haciendo lo mismo por su lado. Pero ya no son un equipo. Son hombres solitarios contra la masacre misma. Y es ahí cuando Hawkeye. En medio de la desesperación. Al ver a Spiderman. Es derribado de un golpazo por Thor. Pero bueno. Acá. A Thor lo vemos con sangre. Podemos decir que Thor se transformó en uno de los caníbales también. Pero. Es desgarrador. Porque esta historia termina así. De abruptamente. Empieza con Hawkeye. Y termina con su muerte. Y en medio de esa muerte. De este. Miren como está desparramado por completo. Y no sabemos si Thor se volvió loco o qué. Porque no lo explican. Solamente te muestran que tiene sangre en la boca. Eso podría ser suficiente. Vemos que Punisher lo tiene en la mira a Thor. Punisher los va a tener en la mira. Al paciente cero que es Spiderman. Y a todos los demás. Bueno. Y acá es donde comienza. Marvel Universe vs. The Punisher. Que esta sería la primera historia que se hizo. Donde vemos que Punisher. Voy a poner esto un poco más atrás. Vemos que Punisher. Se encuentra en la ciudad. Contando los días. Como si fuese un diario de guerra. Siendo perseguido por Deadpool. A quien ya mató varias veces. A quien ya tuvo que. Cortarlo en pedacitos. Para poder destruirlo. Pero este siempre regresa para atacarlo. Entonces acá nos cuenta. Como comenzó la infección. Que hizo que todo el mundo se volviera zombie. Vemos que Spiderman peleó contra Rino. Pero que enfrente del público. Se los comió por completo. Vemos que después. El mutante Blob. También se comió a todo un restaurante chino. Él solito. Todo lo que pueda comer. Como decía él. Reed Richards intentó. Crear una vacuna. Y se terminó aislando con los demás. Pero de a poco. Dentro de los superhéroes mismos. La gente empezó a matarse. La gente empezó a transformarse. Y acá la propia. Sue Stone. Mató a sus hijos. Ahogándolos. Por desesperación misma. La Mole. Que fue uno de los primeros infectados. Creó su harem. Creó su harem de. Wow. De tremendas waifulinas. Vamos a acercarnos un poco. Mirá lo que son. Te volviste un caníbal. Pero te comes carne de primera. Dicen. Pero en fin. Terminó creando este harem. Y entonces la ciudad se quedó completamente destruida. Punisher es el único que queda con vida. Pero su misión. Además de matarlos a todos. Es matar. Que matar es lo más que él puede hacer. Es su marca. Es su insignia. Es su forma de vida. Básicamente. Se dio cuenta de que el paciente cero. A Spider-Man. A quien quiere destruirlo. Le deja trampas. Le deja mensajes. Le deja cuerpos. Para que se alimente. Como que está tratando de dejarle pautas. Para hacer una tregua entre los dos. Pero pasa algo con Purisher. Él se siente culpable. Él se siente culpable. Ya que un año atrás. De que empezara esta devastación total. Él había detenido un par de mafiosos. Que estaban con armas nucleares. Con armas químicas. Que resultaron ser armas biológicas. Estas armas. Que se metieron en el agua de la ciudad. Y que terminó infectándolos a todos. Pero Purisher sintió de primera. Lo que fue una sobredosis de ese químico. Y eso lo hizo invulnerable. Lo hizo vomitar. Y lo hizo tener una. ¿Qué te puedo decir? Una inmunidad a este virus. Entonces él siente culpa. De que todo el mundo. Se destruyera por su misión. Entonces tiene que matar a Spider-Man. Para poder redimirse un poco. Y quiere ponerle fin a este mundo. Pero él ya no es el Purisher de siempre. Él se ha vuelto completamente loco. O acá es lo que nos muestran. Cuando ve todas las cabezas. Como si fuesen trofeos de guerra. Los tienen ahí colgando. De todos sus antiguos compañeros. Pero bueno. Vamos a ver en el siguiente número. Que se va a tener que enfrentar a Hulk. Vamos a ver. Que luego de enfrentarse a Hulk. Le van a dejar. A ver. Una pista. Para poder salvar a un cura. Y a un niñito. Y detrás del cura del niñito. Está Venom. Este Venom mezclado. Que le dice que su líder. Que Spider-Man. Quiere hablar con él. Que por eso le está dejando estas pistas. Le está dejando a estos sobrevivientes. Que son parte de su tribu. Como le dice Spider-Man. Pero es una trampa. Y Punisher tiene que salir. Escapar. Y matar a todos los seguidores de Spider-Man. Que tiene detrás suyo. Sin embargo. Después de tener una historia. Una charla con el cura. Que le dice. Yo tuve que hacer cosas malas. Para sobrevivir. Pero sé que Dios me guió. Hasta acá. Hacia vos. Nuevamente se va a cruzar con Deadpool. Que. Veamos a Deadpool. Está hecho bolsa. Más bolsa que nunca está Deadpool. Pero siempre sigue siendo cómico. Y sigue haciendo chistes todavía. Entonces Deadpool le dice. Para, para, para. Vine acá solamente como mensajero. No mates al mensajero. Vine para que hables con Spider-Man. ¿Por qué? Porque Spider-Man está acá. Y Spider-Man se le pone encima. Y agarra de rehén al cura. Y a nuestro. Spider-Man está re musculoso. Re bestia. Y al cura y al niñito. Entonces Spider-Man le dice. Yo sé que vos protegés a los de tu raza. O sea. A los humanos normales. Yo protejo a los míos. Pero pasa algo. Hay alguien moviendo los hilos. Hay alguien detrás de esta ciudad. Fuera de estos. O sea. Hay alguien en el conurbano. Que quiere quitarme el poder. Y secuestrar a mi novia. A mi reina. A mi mujer. Si vas y los salvás. Yo te devolveré a estos pibes. O sea. A este pibe. A este cura. Y a todos los sobrevivientes que te queden. Y no los voy a joder más. En tu territorio. Tipo. Ya se volvió una raza propia. Y acá es donde volvemos a repetir. Que es como la película de Zack Snyder. De los zombies. Donde los zombies. Tienen inteligencia. Y hasta tienen esta cosa animal. De estar en tribus. En manadas. Bueno. Spider-Man llegó a ese punto. Y le da este trato. Esta tregua. Y le da un equipo. Le da un equipo. Donde vemos acá. A Wolver. O sea. Vemos a Deadpool. Que está re loquito. Vemos a la loquita de la viuda negra. Que está re guarra. Pero está re caníbal. Y vemos a Scorpio. También. A Scorpio. En su equipo asesino. Para rescatar a su waifu. Vamos a ver. Que entonces se meten en el camino enemigo. Para descubrir que la waifu. Es nada más y nada menos. Que una Mary Jane. Una Mary Jane embarazada. Que es una. Oh mira. Como está acá peleando nuestra Black Widow. No es una Mary Jane embarazada. Pero. También. Este enemigo. Está lleno de tropas. Está lleno de gente. De su lado. Entonces empieza una masacre. Una pelea entre. Deadpool. La viuda negra. Scorpion. Contra los demás. Y Punisher. Que los quiere eliminar a todos. Pero quiere rescatar. A esta humana. Que tiene un bebé híbrido. Dentro de su panza. Esta pobre Mary Jane. Que sigue enamorada. ¿Quién es el enemigo que está detrás de todo? Kingpin. Kingpin. Que planea conquistar. Todo este mundo caníbal. También se volvió un caníbal. Se va a enfrentar. Contra Punisher. En el siguiente número. En el último número. De esta historia. Vamos a ver como pelean. Entonces mano a mano. Punisher va a tratar de rescatar. Acá lo tienen aprisionado. Con nuestra Mary Jane. Ahí embarazadita. Y lo va a torturar. Lo va a torturar. Hasta que le dice. Que la va a torturar a ella. Pero Deadpool. Recuerdan que Deadpool. Acá vemos todo. Un último flashback. De Punisher. Deadpool. Le va a ayudar. A escapar. A nuestro Punisher. Deadpool. Que como recuerden. En la mente. Él es un caníbal. Pero todavía tiene algo de heroico. Dentro de su locura. Entonces juntos. Peleando a la par. Aguante. O sea. Aguante Deadpool. En cualquier mundo. Incluso en un mundo zombie. Van a lograr escapar. Van a poder detener a Kimping. Punisher va a quedar con vida. Va a matarlos a todos. Va a rescatar a Mary Jane. Y al final. Cuando está junto con Spider-Man. Y le da a su novia. A su reina. Punisher no cumple nada. Decide matarlo. Y eliminarlo a Spider-Man. Al paciente cero. Y quedarse él solo en la ciudad. Matando al resto de los demás. Pidiéndole a Mary Jane. Que estaba embarazada. Que estaba pobrecita ahí. Llorando por su amor. Que se escape con el resto de los refugiados. Fuera de la ciudad. Entonces en este mundo. En esta ciudad. En este fin. De la era de los héroes. Solamente quedan monstruos. Solamente queda el Punisher. Que tremenda historia de zombies. La puta madre. Que tremenda historia de. Va. De caníbales mejor dicho. Esto tío. Es la mejor historia que tiene esta colección. Te lo repito nuevamente. Al final vemos un par de portadas extras. De Alex Ross. Que veíamos acá de Civil War. Deadpool contra Spider-Man. Hulk. Acá tenemos al Hulk contra el viejo Logan. Y Iron Man contra. A ver. Contra quién. Contra Thanos. Pero bueno. Esto ha sido una muy excelente colección. Marvel vs. Seguramente nos falten tomos. Seguramente en algún futuro lo consigamos por canje. Pero realmente me encantó. Es el número que más estaba esperando. Y realmente me fascinó. En tres tomitos nomás. En tres miniseries limitadas. Que están unidas unas con otras. Vemos el final de los universos. El final de sus héroes. Y el final de esta sociedad de Avengers. Bueno esto ha sido todo. Somos RC Cine. Muchas gracias por seguirnos. Nos super ayuda que nos dejés un like. O un comentario en nuestros videos. En nuestros postes de todos los días. De Instagram. De Facebook. Random Deadpool Comics. O acá mismo. Y bueno. Si tenés ganas de colaborarnos. De patrocinarnos. De hacer que esta noche tengamos videos. Podés meterle link. O sea meterle mano al link que dejamos debajo del video. O simplemente dejarnos un like. Que eso siempre super ayuda. Ahora somos RDS Cine. ¿Cómo terminamos esto? No lo sé. Bueno. Vamos a recomendarles más reseñas. Y vamos a ver si el fin de semana tenemos. Un ultra video de las últimas novedades. Del manga de la semana. Ahora sí. Vayámonos siempre. Derechito. Al vicio. Al vicio.